El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular en los casos de sumisión química o pinchazo con agresión sexual. Esto no es ninguna tontería, como decía al principio. Aunque sea un pinchazo sin droga o sin sustancia química de ningún tipo, estamos asistiendo ante una agresión. Por tanto, aquella persona que haya entendido que debe gastar una broma de estas características, que se lo piense mucho porque puede enfrentarse a una pena bastante seria. Pero lo que nos preocupa realmente es que se puedan derivar agresiones sexuales de estas prácticas. Y les digo que hemos deliberado en el Consejo de Gobierno y hemos tomado la decisión que si hubiese alguna agresión sexual derivada de la sumisión química por esta práctica u otra en Castilla-La Mancha, nos personaremos como acusación popular. Tenemos meridianamente claro que a quien hay que señalar es al agresor, es al violador y desde luego por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vamos a hacer que recaiga todo el peso de la ley sobre aquel violador que se atreva a someter químicamente a su víctima. De esta manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha actualizado su protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química y o agresión a través de un pinchazo ante la situación que se viene detectando desde el pasado mes de julio. Esto es lo que pretendemos, que tanto los puntos Violeta como los centros de salud, todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Hay que atender rápido a la víctima, hay que creerla, hay que acompañarla y en el caso de que se detecte una agresión sexual hay una fase en la que ya entra el juez, entra el forense y entran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como les digo, ese código no lo hemos tenido que activar hasta el momento, afortunadamente, pero cabe la posibilidad de que se tenga que hacer. Por tanto, hay que estar preparados. De manera que el protocolo lo que pretende es que todo el sistema, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la propia Consejería de Igualdad y los ayuntamientos a través de los puntos Violeta y, por supuesto, el SESCAM, que es lo más importante en una primera atención, estemos absolutamente coordinados, compartamos información y sepamos cómo actuar en cada momento. El objetivo principal es coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención como puntos Violeta, Centros de Atención Primaria, Emergencias, Puntos de Atención Continuada o Urgencias Hospitalarias. Ya hemos llegado a 1.300 personas con la campaña directa de los puntos Violeta sobre el terreno, hemos llegado ya a más de 1.200 y entendemos que vamos a llegar a 4.000 personas de manera directa, con atención directa. Con atención directa no porque hayan tenido un problema de ningún tipo, sino porque se acercan a los puntos Violeta para orientarles, para darles pautas, darles normas y un poco explicarles por qué estamos allí y que tengan las claves y que sepan que los puntos Violetas existen y que son útiles y que son eficaces. En otro orden de cosas, el Gobierno de Castilla-La Mancha mejora las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Cuenca y amplía su oferta formativa. Hemos autorizado desde la Consejería de Educación y Cultura el encargo a la empresa pública Traxa para la ejecución de las obras de reforma, adecuación y accesibilidad del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Cuenca. Recordarán ustedes que ya aprobamos esta inversión hace unos meses, sacamos la licitación y se quedó desierta, de manera que esta situación nos ha obligado a hacer un encargo a la empresa pública Traxa por el mismo importe, 1,7 millones de euros, exactamente 1.688.000 euros. Así lo ha dado a conocer la Consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández, que ha resaltado que se cumple el objetivo del presidente Emiliano García Page de disponer de al menos un centro de este tipo en cada una de las provincias de la región. Que a raíz de la entrada, de la puesta en marcha a partir del próximo curso escolar de los centros integrados de formación profesional de Guadalajara y de Toledo, cumpliremos el objetivo de contar con al menos uno de estos centros por todas las provincias de Castilla y La Mancha. Era un compromiso que asumió el presidente Page en primera persona y que a partir de ese próximo escolar será una realidad. Además, en este momento, en este pasado curso escolar ya estuvieron en funcionamiento, además del de Cuenca, el que les estoy contando, el CIP de Aguas Nuevas de Albacete y también el Virgen de Gracia de Puerto Llano. En este momento, el curso pasado ya eran tres. En el siguiente curso escolar tendremos cinco centros de formación integrada, de formación profesional, para responder a estas nuevas necesidades de cualificación, que a veces son emergentes y a veces casi diría yo que son urgentes, de manera que estos centros, este sistema, nos permite adaptarnos a la demanda real que tiene el mercado laboral de cualificación profesional. Sin salir de este ámbito educativo, Blanca Fernández ha valorado el sobresfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla y La Mancha durante estos meses de verano, al cifrar en 663 las actuaciones realizadas en centros educativos. En este momento estamos acometiendo 663 actuaciones en toda la región, en toda Castilla y La Mancha, 663 obras RAM, con un importe total de 16 millones y medio de euros a lo largo de este verano y la mayoría de ellas, por no decir todas, estarán terminadas antes de que se inicie el nuevo curso escolar, esa es la intención. Y también estamos acometiendo 26 obras nuevas en este momento, bueno, estamos acometiendo las licitaciones, mejor dicho, estamos licitando 26 obras nuevas en este momento, cuatro en la provincia de Albacete, ocho en Ciudad Real, dos en Cuenca, cinco en Guadalajara y siete en Toledo. Y tal y como avanzó ayer el presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano García Page, el Consejo de Gobierno en su reunión celebrada hoy ha aprobado el decreto por el que se regulan las ayudas dirigidas al programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales en la región. Hemos aprobado una línea de subvenciones directas para apoyar la creación de cooperativas y sociedades laborales y también para impulsar el empleo en su ámbito, con un importe de 2.650.000 euros, destinado, como les digo, a este tipo de empresas, pero que tienen que tener la característica de PyME, pequeña o mediana empresa. Son ayudas que se van a publicar en el diario oficial en los próximos días, cuyo plazo para poder solicitarlas estará abierto hasta el próximo día 15 de octubre del año 2022 de este año, 2.650.000 euros para generar empleo y para crear cooperativas y trabajo social de alguna manera, trabajo asociado y trabajo social muchas veces. ¡Gracias!